Dentro de tu entorno virtual de inglés, contás con acceso a LibroLive a través de la librería virtual VitalSource. Esta funcionalidad te permite acceder de forma rápida a los recursos y actividades del libro del curso en cualquier momento y es muy fácil de utilizar. ¿Cómo ingreso a mi librería virtual? Primero, presiona sobre la actividad con iconos de rompecabezas e indicaciones sobre el libro Live. Si es la primera vez que ingresas, deberás crear una cuenta siguiendo estos pasos sencillos. Presiona el botón Continue. Luego, hace clic en Save. En el espacio señalado, digita tu correo Castro Carazo. Completan los datos señalados según las indicaciones. En particular, tené presente que tu contraseña debe contener al menos ocho caracteres, que incluye al menos una mayúscula y minúscula, así como caracteres especiales. Selecciona la pregunta de seguridad y marca la casilla señalada. Luego, presiona Finish. Téné presente que el registro lo realizas únicamente la primera vez que ingresas a la librería VitalSource. Ahora, presiona Continue. Canjea tu código de libro facilitado previamente por tu docente. ¡Listo! Has generado tu cuenta. Ahora, cerra la ventana emergente. ¿Cómo navegar en el libro Live en línea? Nota que el libro tiene distintas opciones de navegación. Presiona el menú señalado para ocultar o mostrar la tabla de contenidos. Podés navegar en el libro mediante la opción de búsqueda para mejorar las experiencias de aprendizaje. Aquí, podés cambiar el tamaño de la página. En esta opción, podés personalizar el resaltado del texto. Adicionalmente, al subrayar el texto, tenés varias opciones. Aquí podés agregar comentarios o indicaciones adicionales. Nota que también podés copiar palabras o frases del libro, así como realizar búsquedas alrededor de estas en Wikipedia. En la opción señalada, podés crear tarjetas de repaso con el texto resaltado. Aquí, podés escuchar la lectura de la frase seleccionada. Para detener la lectura, presiona X o bien presiona el ícono de pausa. Al presionar este ícono, visualiza su resumen de los apoyos que has agregado. Nota que podés escuchar actividades y visualizar videos al presionar los siguientes íconos. Asimismo, podés completar espacios en blanco y seleccionar desplegables, entre otras actividades. Para salir, presiona 3 puntos y luego My Account. Luego, presiona el botón señalado. ¡Listo! Ha cerrado sesión. Recordá que para ingresar nuevamente, basta con hacer clic en Actividad desde tu entorno virtual de inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!